hola amigos venvenidos a un vídeo más se me va a dar un moco y al vestir así se me va una mordida de vaca porque no masticando el ciclo como que no está hable el hombro de chucho una blanquita y nuestra mamita de vista voy a ver cómo está ahí vamos a ir creando para allá cuando vayamos se siente como solo aquí está como en aquellos lugares fríos mira que chucho como vos ya estamos Yo lo que le tengo es el chucho ¿Cómo estás? Con frío Permiso Hoy está tremendo, ¿verdad? Hola Sí, me vine Que sea muy feliz Gracias Hoy está tremendo el frío, ya me la quité Va que llevamos cinco días, ¿verdad? Ah, sí Cinco días Y decían que tres días nomás, ¿verdad? Sí, así es, pero Va a seguir Pero como no es lo que el hombre dice, no es lo que Dios dice Ah, sí, lo que Dios dice Y ni seca la ropa No Ahorita me van a no cambiarse uno Ah, sí Como digo, a ella ni calzones tengo ya para poner No, sí Porque no se seca ¿Y la de su mamá cómo está? Ahí está, alentadita ¿También? Gracias a Dios Gracias a mi Dios, que Dios me lo espere Que sea un... Mira claro ahí Mira claro ¿Vale para allá? Sí Y le va a tocar lavar después aquí a usted Y no, mira que se metió a un lado y ya no lavamos Que siempre se metió Como tiene ese bordo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que chispea para la cama Sí Y también tiene el bordo, no deja que estar del agua Sí, también Solo para ahí agarra y lleguese No, ya está la casa buena, ahí se le mete el agua a usted La casa recién hecha, a veces la dejan mal hecha y se mete el agua Es el padre bueno de usted Sí Sí Pues gracias a Dios Eso bueno Su mamá está lentadita y Dios que me la cuide Que sea muy feliz su mamá Sí, gracias a Dios ahí está Dios me la cuide Gracias La verdad que queríamos agua, agua tenemos Están dirigiendo no había agua para tener Qué calores nos tuvieron más No, no, mira que ahorita están diciendo ahí que se murió No, no, cuánto está el calor Se murieron Antes Ya no se aguantaba el calor ya No Sí A mí me gusta más el frío Ah, sí, porque Ah, porque en el frío uno se emponcha Sí, digamos que se le cae bien al cuerpo Sí Sí, así es Doña Blanquita de aquí hay muerto hoy no? Sí, sí Sí Se murió Se murió Ayer no se murió Pero es mentira que fue matado No, no, sí, sí, sí Que la gente siempre va No Lo operaron a él Es que no hay una operación La operación La operación Ya no lo quedó bien ¿Ey, era joven o sea? Ah, sí, era joven pero ya tenía a su mujer Sí Ay, yo Y era una niña Sí, yo esperaron Sí, yo estaba escuchando como que era Pero también no era él mismo Bien Como que era sobrina Manuel Aliasa No No, pero el que murió no es sobrina Manuel Aliasa Ramírez No No, él no es este Hijo de aquí De un señor Que se llama Beto La niña que es aquí De Lacho Vaya él Sí Sobrina del Lacho Es que el otro Le decimos pero a él le dicen Lacho aquí Mano de la iglesia Ah, la hermana del Lacho Sí Ah, sí Es que ahora están anunciando que no va a haber culto por lo mismo Porque van a ir a la vela Ah, sí Está el mismo Es el mismo el sobrino Sobrino del Lacho Es que a veces dicen que las operaciones por muy sencillas que sean siempre siempre arriesga uno Ah, sí No, allá el Lacho murió una No, no vivía en el limón No que en la uva Sí Ya quitándole los puntos estaban y ahí murió Ah, sí Es que a veces Como ahí está ganado Sí En la operación En la operación de los puntos está ganado Cuando lo operan a uno de la vesícula dicen Ah, esa operación no es peligrosa Dicen Bien Bien Peligroso Peligroso Sí Pero ellos ven ahí y todo lo que va a hacer Nuestro padre de amor ¿Y cómo ha estado usted, señor Marquita? Aquí van todos ¿De salud ha estado bien? Bien, de salud van a salir ¿Y la Rosiceli igual? Ahí está, vean Lo que está llamando Rosiceli Allá anda Allá Allá No, pero ella anda hasta allá Sí ¿Por qué matará a Zancudo? Ah, ella Le hay ganas de andar ahí ahí Pobrecita ¿De verdad? Sí A mí me va a dar a ver la silla ya siempre porque Se va a la calle Se va a la calle Hola No le he agarrado lo de la luna hoy Bien, la ropa ya pasó ¿Cuándo? Este, el día que la luna estaba haciendo el lleno ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Ya se muere ella misma? Ya muerto Ah ¿Cómo estás? Bien ¿Estás mala? ¿Qué tal ves? ¿Te duele la cabeza, el estómago? ¿Qué te duele? Nada No dice Ahí va a ser Encerrada Si yo me busqué Le vamos a la calle No Mucho caso Ya no quiere Ya no sabe Sí Sí ¿Qué pasa? La tinta Recita Sí Pero ahí Con los hermanos de amor Sí Con usted Y en todos Aquí porque Yo vivo clamando Vivenocho por usted Gracias Hoy venimos a dar una ayudita de siempre Esta ayuda viene Gracias a una familia de allá de Manasa, Virginia Ella pues con esta terminamos ¿Verdad? La ayuda que ella mandó Le agradecemos mucho Y ella pues No le mencionamos el nombre Porque ella nos quiso Pero que Dios me la bendiga Ahí donde ella se encuentre Sí Y usted va a ser la bendecida Hoy en esta tarde Doña Manquita Le he llamado Trescientos que salen No 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 Nos vamos Que sea Que nos mojemos Le digo Sí Porque yo se los agradezco Dios me la bendiga Ustedes Que soy muy feliz Y yo quiero que sea Mi niño también Gracias Y los que están allá también Gracias a la prima Dios me la bendiga Gracias por esa bendición Que mandó A la prima Que mandó Los santaditos Dios que me la ayude Que sea muy feliz Así Gracias Seguimos con dos Dios Primero Dios Que me la quiero Sí ¿Cuánto día nos vamos Doña Manquita? Que me la bendiga Y volvemos siempre Bye Viene el agua otra vez Vamos a terminar Este video Aquí para allá Vamos a pasar Comrando panito Para beber Con cabecito Caliente Que es lo único Que podemos comer Orito Pan y café ¿Segura? Vamos al progreso ¿Segura? Vamos Acá vamos a ir A ver ¿Vamos? ¿Segura? ¿Segura? Yo no le voy a decir nada Porque es para el cumpleaños Ajá Sorpresa Ah, sí No llegamos nada Miren que rico Pan recién hecho Miren pues ¿Qué ves? Ay que rico Ven a toda la gente Ya vamos Dicen a mi que quiere ir al progreso No sé Es que entre sí Es que lo que pasa es que ya no tenemos espacio Para Y usted diciendo que Para llegar a la Kaylin Ya mira los videos No, ella no los mira Pero como dice Lo doy Se lo va adelante Ah, sí Ah, de veras Para mejor no Ay, Dios Oye, ya dije ya Pero ella no mira los videos Ella no los mira Los de ayuda menos No los va a mirar ¿Yo no mira? Nah No es sorpresa Si no viene el agua ¿Cómo celebran 15 años aquí, ah? ¿Cómo celebran 15 años aquí, ah? De mi huyo Mañana A mí este clima me encanta Es mi clima favorito Cuando se llovía está por ti No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Ajá! Porque ya está viejita, eh. ¡Miren! ¡Ajá! Ya, este, papadolindo también ya... Su milpita ya la vieron, oye, no sé cuándo va a subir este video a mi mami, pero ya también ya su frijol ya está... ¿Qué? ¿Ah? ¿No? ¿No? Miren que este futuro de aquí está todo. ¡Miren! ¡Qué hermoso! Nieto Ranch. Este es un apellido Nieto. ¡Ajá! Pero se llama Rancho Nieto, ¿verdad? No, Nieto Ranch. Miren, aquí hay tomate donde la merece es mi estomate. Aquí donde yo fui, yo fui mi estomate. No, no. No fue en el otro estomatal. Pero miren... Es el estomate, miren que va a haber tomatado. Ajá. Yo siempre he querido ser dueña de un estomatal. Y sembrar la casa. Dile a dónde es lo que siembra ahí en el tío Dilia. Ah, sí. O sea, dónde es lo que siembra ahí en el tío Dilia. Ahí se va buen tomate. Ajá. Que tengamos como un... Un huerto. Un huerto. Ese es mi sueño, miren. Sí, pero es que le estoy diciendo que es como que... Si yo tuviera una casa... Tener como un huertito. Tener como un huertito. Tener... Ah, ya perdón. Tener este... Pepino. Papa. Este... Tomate. Cebolla. Chile. Rábano. De todo. Y prémalo Dios. No, de verdad no lo voy moviendo. Entonces así, gente. Voy a pasito para que observen. Ajá. Para que observen esa hermosa vista. Bueno, ya nos vamos. Vamos a irnos todos para el pueblo. Es que no dejo a darse el agua. Esperamos que descubren este video y volvemos a la próxima. No se puede, anybody. Que si hay fría hay una, tegan, ponchense bien. Deben. Deben. Teca en la pantalla. Deben, deben. Like y comparten el video y suscríbanse. Envíenselo a toda su familia para que nos miren. A su... A todos. Adiós. Aquí es la cuesta del Guayabo. Ajá, aquí entramos a la cuesta del Guayabo. Adiós.